Con la llegada del nuevo año, también llegó el lastimoso incremento de precios en los productos de primera necesidad para las familias mexicanas. Entero 38, por piezas 48. Bueno, aquí la de puerco nos estamos vendiendo a 100 pesos el kilo, y la de res es 130, 138 pesos. Estamos hablando de maciza civiste, porque el cocido es a 80 pesos. Y es que a pesar que la canasta básica es uno de los elementos más importantes en la dieta de los mexicanos, sus componentes son de los que más se ven afectados con el alza de precios. Tal es el caso del kilo de tortilla, verduras, carnes y litro de leche, en cuyos precios las damas de casa ya han detectado un incremento entre 1 y 2 pesos. Sí, la verdad es que sí, sí se ha subido. Pues en la verdura, de hecho la semana pasada estaba más barato, ahora ya está 3, 4 pesos más caro, lo que es la leche también ya subió, el cereal no se diga, sí, todo ha subido. Además, el precio del kilo de jitomate incrementó de 17 a 19 pesos y el kilo de papa de 11, 50 a 12 pesos. Bueno, pues ahorita de pronto las tortillas son 14 pesos. ¿Y en cuánto estaban anteriormente? En 12, en 12 pesos están. Entonces ahorita pues si lo reciente uno, ¿verdad? Porque pues esos cuantos pesos ya les sirven para otra cosa, pero es como una sorpresita que nos dan y pues nada agradable. Es lo que compré y ahorita ya voy a seguir con los jitomates, con así, pero todavía no llego a ir. Ante esta situación, los ciudadanos comienzan a preocuparse por administrar los gastos, ya que el incremento de los precios parece ser generalizado en diversos productos, lo cual lastimará un poco más los bolsillos. Con imágenes de Oscar Carvajal, Mitzi Torres, Grupo Mármor Informa.